Solo tres tarjetas. Solo tres tarjetas. Solo tres tarjetas. No, solo vas a coger una. Ponela, ponela cuñada rápido. Dale, ponela, ponela. Dale vuelta, para allá. Y yo, una de ruptas. Mira, están los cogeron mi boca. ¿Y qué pasa si yo dejo la de ella y te me dejas por aquí? ¡Ella paga! ¡Qué coraje! Háganlas aquí a una mesa. Una mesa. No, ok. ¡Hija de...! ¡La mía, a ver! ¡La mía! ¡La mía, la mía! ¡No! ¡Pueden que me van a pagar ustedes! ¡Yo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Estamos sacando la pregunta! ¡No! ¡No, no! No, 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 no.